¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Bueno, me he cambiado aquí el micro de Pochichón Para ver si, bueno, se me escucha mejor Que sí que es verdad que los vídeos se oían Con un poco quizás de eco, porque tenía el micro Pues ahí, donde Cristo perdió el mechero Y yo creo que por eso a lo mejor se oían raro El caso, vamos a hacer un top 10 Spots en este caso en el mapa del litoral Que por cierto, lo he subido a Instagram, bueno, cuando Estéis viendo esto, ¿no? Porque lo subí ayer o antes de ayer Pero hay un chaval que se llama Martín Que seguramente esté viendo este vídeo, así que un saludo Enorme para Martín, porque se ha molestado En hacer una lista de reproducción Con los top 10 spots, ¿vale? Con esta serie que estoy haciendo de top 10 spots En los diferentes mapas, así que muchas gracias Martín por hacer esa lista de reproducción Porque yo realmente no la tengo, yo solamente tengo Una lista de reproducción que es Rainbow Six Y ahí subo todo Rainbow Six, pero No distingo entre spots, Valkyria Cámaras y tal, entonces bueno, si lo queréis hacer vosotros De la comunidad, yo encantado, yo creo que personalmente Esas cosas me lían, yo hago Subo el vídeo y ya está, y ya vosotros lo veis Así que nada, una vez dicho eso Y dándole ahí un fuerte saludo a Martín Que me ha ayudado, porque no sabía que mapas había hecho Y cuáles, ¿no? Y gracias a su Bueno, pues a su lista He podido verlo, pues nada, vamos a Empezar, ¿no? Una vez dicho esto En el caso de spots, mapa del litoral Vamos a empezar con el primero, ya sabéis, este top 10 no Se rige de que El primero que haga es el peor y el décimo Es el mejor, ni el décimo es el mejor y el primero es el peor Sino que son top 10 spots Que yo personalmente creo que son muy buenos En este mapa. Vamos a comenzar con el primero Que consiste en un Spawn trap, para mí el mejor Spawn trap, bueno, no es el mejor Spawn trap del juego, pero de los mejores ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues según empiece La ronda, según empiece Tenemos que salir aquí y buscar Este pixel, ¿vale? Está en la Pues sí, en la primera madera podríamos decir Que nos encontramos a salir, ¿vale? Podemos también hacerlo con la segunda si queréis, fijaros Y desde aquí, pues vamos a Disparar, en este caso, perdón Yo voy a caer, pero bueno, aunque llevéis Yo que sé, una UMP o lo que sea, salís Que hacéis pum, 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 y seguramente Los enemigos estén renaciendo Ahí, porque es uno de los sitios Más típicos, bueno, no sé si está oyendo que está el gato Por ahí haciendo ruido, está meando El pobre, está en su momento íntimo Espero que no se lo oiga, y lo he dicho, cualquiera que pase por aquí ¿Vale? Si veis desde aquí Le vais a enganchar, es un pixel finísimo Y ellos no te van a poder devolver El fuego, ¿vale? Y le vais a matar Super easy, así que al loro, porque ese es de los mejores Spawn traps que hay, bueno, en el mapa De litoral, desde luego que es el mejor, así que Ahí lo tenéis, primer spot, vamos con el segundo Bueno, este segundo, la verdad es que hace muchísimo Que no lo uso, pero bueno, yo os lo traigo Porque viene bastante bien para cubrir a la gente Que entra desde la zona de la trampilla de baño Como veis, tenemos estas luces Aquí colocadas, y lo que vamos a hacer va a ser Pegar aquí un par de escopetazos, justamente Encima de las luces, y Desde aquí, como podéis ver, tenemos ángulo Bueno, este de aquí arriba sobra, lo estoy haciendo grande Para que vosotros lo veáis claro Pero bueno, desde aquí, como podéis ver, tenéis ángulo Justamente a la hatch ¿Vale? Entonces si alguno piquease lo que sea Desde aquí le voláis la cabeza Encima aquí, si ponéis algún alambre Pues os va a ayudar a estar más camuflados Y si estuviesen dentro del baño Pues desde aquí, a lo mejor, como podéis ver Les podéis enganchar Vamos a subir para que lo veáis Y bueno, que veis que funciona Bueno, este funciona bastante bien Sé que es verdad que No mucha gente se tropea por la hatch Depende un poco del equipo Pero bueno, si Si estáis jugando en el equipo Y veis que alguno se tropea y tal Y os dicen, eh, se ha tropeado uno Pues desde abajo Hacéis estos agujeros Que como veis, no se va a esperar para nada Alguien que está aquí Que aquí abajo haya una persona ¿Veis? A la que piqué, si estás ahí en el baño Le enganchas en toda la cabeza Y bueno, si están ahí arriba Que ahora no puedo subir como tal Pues más de lo mismo, vaya Así que nada, aquí tenéis este segundo spot Vamos con el tercero Que está aquí de empalme Por así decirlo Este la verdad es que funciona Funciona bastante bien Lo único que tienen que entrar por principal Que también es una entrada un poco Pues extraña Pero si hacéis aquí un par de agujeros Como veis Tenéis entrada Justa, o sea Tenéis justo Vista a Bueno, a la puerta principal Esto si queréis Lo podéis hacer más grande ¿Vale? Y podéis incluso Cubrir así O cubrir desde aquí Inclusive a los que suben por escalera ¿Vale? Desde aquí, fijaros Tumbados Tenéis ángulo A los que van por escalera Les va a costar muchísimo veros Porque no se van a esperar Que estéis en un ángulo tan Chiqui Digámoslo, ¿no? Tan Tan jodidillo Entonces fijaros Si ellos pusean por aquí Vale Ellos vienen por aquí Van a estar piqueando así Y tal Y no van a ver el agujero Hasta que accedan Cuando accedan ya Les vais a enganchar Y más de lo mismo Si vienen por aquí Van a ver el agujero Pero hasta que no suban las escaleras Si vosotros vais a estar en ese pixel fino No os van a ver Así que lo he dicho También muy buen ángulo ¿Sabéis cómo uso yo esto? Fuera collas Esto lo podéis hacer en los directos Ya sabéis que ahí están las cartas Que sirven para modificar mi forma de juego Y hay una carta que es Que tengo que regalar los chalecos de Rook Cuando me la canjeáis en este mapa Lo que suelo hacer es Dejar aquí los chalecos Y cuando vienen a recogerlos Si se agachan Si os fijáis Al agacharse Bueno no sé si se verá Pero al agacharse A por el chaleco Justamente les podéis matar Entonces podéis usar los chalecos de cebo Si los ponéis aquí La verdad es que Ya os digo que yo me he llevado Incluso dos kills Super easy Poniendo los chalecos en la calle ¿Vale? Así que nada Ahí tenéis Ese segundo y tercer spot Vamos con el cuarto Cuarto que por cierto Subí no hace mucho ¿Ok? Y que bueno Yo pienso que funciona bastante guay Lo que tenemos que hacer es Bueno Tener esto conectado Que bueno Si no sabéis cómo se refuerza Y cómo se conecta esto bien Ya os lo enseñaré Porque de hecho El otro día estuve jugando En rango de plata Y vi a muchísima gente Conectar mal esto Y digo por favor Porque conectáis por ahí Si hay que conectar por aquí Que es Bueno Ya explicaré Porque hay que conectar por ahí En un vídeo de defensa El caso de aquí Si os fijáis Tenemos ángulo A través de este pixel Hacia los que entran Directamente por la puerta ¿Vale? Es un pixel muy fino Quizás no sea lo mejor Para matar ¿Vale? Fijaros que Si ellos entrasen por aquí Pues no van a ver nada Porque no van a ver nada Y al acabarse Pues vosotros Como veis Las balas han pasado Les podéis pegar ¿Vale? También lo podéis usar De forma en ataque ¿Vale? Imaginad que están Puseando billar Pues de aquí podéis Enchufarles ¿Ok? Y bueno Más que para matar Esto yo por ejemplo Cuando juego smoke En este punto Estoy aquí con smoke Y cuando veo que han accedido Porque les veo por aquí pasar Lo que hago es que Les tiro el humo ¿Vale? Es bueno El truquito que yo uso Pero bueno Ahí lo tenéis Cuarto spot Vamos con el quinto Que también lo vamos a empalmar Por así decirlo Un spot también muy bueno Para entradas cuando Bueno Cuando entran por debajo de agua Que consiste en lo siguiente Nos tenemos que tumbar aquí Con una piña de impacto Barra escopeta Barra c4 Pero no gastéis un c4 Para esto Vais a abrir esto ¿Vale? Y con esto abierto Como veis Tenéis ángulo Justamente A la planta de abajo Justo a la puerta ¿Vale? Del lateral De seguridad Y también a esta parte Oye no es el gato De verdad No sé si se le está oyendo De verdad Está todo el día quieto Y cuando me pongo a grabar Se pone a hacer ruidos No falla Es que no Tachanka no fallas No fallas Bueno eso da Para quien haya Despistado por ahí Eso da justamente Ábrete demonios Da aquí ¿Vale? Si ellos vienen por aquí Vosotros veis Desde ese pixel Les vais a enganchar Si ellos cruzasen por aquí Desde ahí Les vais a enganchar Así que ahí tenéis Este ángulo Que la verdad es que funciona Muy bien Vamos ahora con el siguiente Ya no sé cuánto llevo Ya he perdido la cuenta Creo que este es el sexto Madre mía Ya empezamos Ya he perdido la cuenta Y ni hemos empezado ¿Vale? Este es el sexto Es un spawn trap Bastante vasto también Consiste en que tenemos Que abrir esta ventana Una vez que la hayamos abierto Vamos a pinear ahí ¿Ok? Y con eso pineado Nos venimos por aquí Sacamos nuestra pistolita Y pegamos un tirín Tenemos pixel pick De agujero de bala Justamente a la subida Del respawn Así que bueno Con este sexto spot Podéis enganchar A los que vienen directamente Como veis Desde ahí Mirad las balas Me han impactado Entonces cualquier enemigo Que nazca aquí En la zona de ruinas Y quiera subir por esta rampa Yo personalmente nunca subo por aquí Precisamente por evitarme esto Pero cualquiera que suba Por esta rampa Y tuerza por aquí Se va a llevar El bucazo de subida Porque no se ve nada Solo se ve la ventana abierta Y nada más Así que ahí lo tenéis Y las balas como veis Impactan A la altura de la cabeza Sexto spot Que también es una Completa locura En este mapa de litoral Y eso Litoral que no tiene muchos spots Como tal Desde que me quitaron este No he vuelto a ser la misma persona Bueno vamos con el séptimo Este séptimo Lo hicimos el otro día en directo La verdad es que me gustó bastante Y es que Si reforzáis En esta bomba Y os dejáis Esta pared sin reforzar Como tal Podéis hacer aquí un agujero Para enganchar A los que vienen Desde la zona de guitarras No se lo esperan Casi nunca Porque casi nadie mira A esta pared Cuando estás en la zona De bip y guitarras Pero como podéis ver Tenéis un ángulo muy largo Hacia cualquiera Que esté puseando por ahí Que además suele ser Uno de los sitios Pues también bastante frecuentados ¿No? Cualquiera que pase por aquí Y mire No va a mirar justamente ahí Y va a estar ahí Tu cabecita Imaginaos que le he hecho Que sé Pues un dock Pues de ahí le vais a volar Cualquiera que puse por esta zona Va a estar mirando así El pasillo Y no va a fijarse En que eso está roto Y le vais a poder enganchar Ya os digo Es un ángulo largo Que yo creo que va Bastante bien Lo único Eso sí que os vende Un poco la posición Porque la dejáis sin reforzar Pero bueno Podéis reforzar al lado Y demás Vale es un poquito La idea Este sería el séptimo spot Vamos a recargar La página Y vamos con el octavo El noveno Y el décimo spot Ya sabéis que aquí Se suelen colocar miras Aquí suelen colocar dos miras Que lo he dicho También os puedo enseñar Cómo defender Ojo es que a ver Voy a traeros la guía Si no la he traído ayer La traigo mañana De este vídeo Porque tengo ahí La mente un poco liada aún Pero os traeré un vídeo De cómo atacar o defender Porque ya va tocando Aquí se suelen colocar miras ¿Cómo os abren estas miras? Muy sencillo Con un back desde abajo Lo podéis hacer muy fácil Pero si no queréis ser back Y queréis ser cualquier otro agente Una ass Lo que sea Pues si os fijáis En la marca amarilla Es justo donde va a estar la mira ¿Dónde? Pues mirad Si tenéis los gráficos en alto O bueno En consola yo creo que se verá ya de por sí Justamente donde empieza la sombra Por así decirlo Es donde tenemos que abrir Si os queréis guiar Sin la sombra Porque yo que sé Tenéis los gráficos en ultra bajo O porque yo que sé A lo mejor en consola Este sombreado no se ve igual La guía sería la segunda luz ¿Vale? Veis que bueno Están estas dos Primera luz ¿Vale? Segunda luz Más o menos a la altura De la segunda luz Un poquito por encima Si abrís Como podéis ver Podéis abrir desde aquí La mira Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Fijaros que Bueno es que en este caso Como es roto ¿Vale? Pero veis que ahí está la rotura Donde iría la mira Entonces desde ahí podéis abrir Podéis abrir un poquito más atrás Si queréis Pero bueno Yo más o menos Para que os guiéis Ya os digo La segunda luz A la altura del sombreado Si abrís Ok Podéis Desde aquí abrir Ehh Ups Perdón Ahí Podéis abrir La mira Sin ningún tipo de problema De todas formas Esto es para abrir la mira Si sabéis que la mira Está ubicada ahí Pues con que avancéis un poquito Podéis disparar Y aquí La vais a enganchar ¿Vale? Fijaros Así que nada Ahí tenéis ese séptimo truco Perdón ese octavo truco Joder Ya no sé cuánto sigo Bueno Si se me ha perdido uno Lo siento Pues un top 9 Es que no sé De verdad De verdad Que tengo la cabeza En otro lado Todo dicho Esto es un truquito Para abrir las miras Que tanto os pueden molestar Noveno y décimo spot Voy a meter otro spawn trap Ya lo siento Por meter tantos spawn traps Me encantan Entonces bueno Vamos a meter este spawn trap Que yo creo que funciona También bastante guay ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esta ventana Es un spawn trap súper fino ¿Vale? Y una vez roto Tenemos que Vautear aquí Subirnos Y desde aquí Tenemos que Si os fijáis No nos deja levantarnos Pero lo ideal es ahí Dejarnos caer un poco Y levantarnos Para estar de pie ¿Vale? Fijaros que aquí Por más que le doy a levantarme No me deja Pero si Nos dropeamos un poquito Y le damos a levantarnos Ya sí Podemos estar de pie Aquí Y desde aquí de pie ¿Vale? Importante porque si estamos agachados No lo vamos a ver Que esto La verdad es que no No sé Yo la primera vez que lo hice Dije Eh Que no me va Pero claro Es que hay que hacer A ver Oye Deja de flotar El personaje Hay que hacer eso Y una vez hecho eso Desde aquí Justamente vais a tener Un pixel mega fino A la cabeza De cualquiera Que asome Perdón Porque se me está rompiendo El cable del este Y solo escucho Por un Bueno pues solo escucho Por un lateral del casco Bueno Y lo dicho Desde aquí Como podéis ver Vais a enchufar A cualquiera Que cruce desde ahí Desde el respawn Un spot también Buenísimo Vamos con el siguiente Bueno y este último A mi personalmente Me gusta bastante Pero es un poco ridículo Entre comillas ¿No? Y bueno Este último consiste en hacer Lo siguiente Rompemos esto Y os digo Hay un montón más de spots Pero este es el top 10 en sí Lo que vamos a hacer Va a ser meternos aquí Y si os fijáis Si nos metemos aquí Y cogemos la cámara Del pasillo Yo aquí me suelo meter Con maestro O con eco Aunque como veis No se nos ve ¿Vale? Por mucho que Fijaros que la cámara Está justamente Lo más alejado O sea donde mejor ángulo Se podría tener de nosotros Y no se nos ve No se nos ve Siempre y cuando estemos Mirando la pared ¿Vale? Si estamos así Se va a ver el cañón del arma Así que importante Que estemos mirando A esta pared O a esta Y con esta cámara Podemos saber Cuando están puseando el pasillo ¿Que vemos que entran por ahí? Pues rápidamente Hacemos up Y les volamos ¿Vale? Es un poco La idea de este ángulo Importante estar bien pegaditos Y mirando ya os digo La pared A mí personalmente Este spot Me ha funcionado muchas veces Y bueno Me he llevado muchas kills Eso sí Os sirve una vez Si lo hacéis más de una Os van a pillar Fijaros Si yo estuviese atacando Si yo piqueo aquí No lo voy a ver Hasta que esté aquí ¿Vale? Si subo por escaleras Si suben por escaleras Si es posible que os vean Así que al loro con eso Aunque cuesta Cuesta Si estáis bien metiditos aquí Desde escaleras No os ven ¿Ok? O sea que Al loro porque funciona muy bien Y como puseen por esta zona Ya directamente Sí que sí No os van a ver ¿Ok? Hasta que no estén ya prácticamente Delante Además si vienen Puseando por aquí Lo más seguro es que Es que bueno Vayan piqueando hacia acá No hacia acá Entonces Ahí vais a tener vuestra ventaja Así que nada Esto es el top 10 de spots en litoral Espero que os haya gustado Nos quedan muy poquitos mapas ya De Rankeds Para acabar con esta super serie Pero no os preocupéis Que bueno Cuando acabe esta serie Se me ocurrirá otra Y si no tenéis dos vídeos De spots normales Tenemos dos de defensas Y ataques Que eso nos va a dar Para yo creo que dos años De vídeos O sea que no os preocupéis Que como siempre Trucos vais a tener En este canal Una vez dicho todo esto Un buen like Una buena suscribida Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!